Música Nos encontramos en la parruquia de San Pelayo, en siete iglesias de Trabancos, Valladolid, con motivo de las restauraciones que se han llevado a cabo recientemente en el retablo mayor de dicha iglesia. Música El retablo en cuestión está fechado en 1680 y no será policromado hasta 50 años después aproximadamente, por motivos económicos, esta iglesia siempre ha sufrido escasez económica casi durante toda su historia, y en cuanto a los elementos histórico-artísticos, se trata de un retablo de tipología barroca, barroca castellana, con las tipologías y características acordes a este estilo, como pueden ser las columnas salomónicas o entorchadas. El retablo se distribuye en un cuerpo principal y un ático, dividido a su vez por tres calles correspondientes a cada santo titular del retablo. En el ático está flancado por dos paños con panes de oro y marmoleados rojos y verdes. En el centro aparece una maravillosa imagen de una inmaculada. Después, en el friso inferior, aparecerían unas pinturas en formato apaisado que corresponderían a la vida del santo, de San Pelayo. Y en el centro son dos santos, a la derecha un santo dominico, santo domingo de Guzmán, y a la izquierda, a San Francisco de Asís, que gracias a la intervención se han recuperado sus calidades pictóricas y se ha podido incluso descubrir los atributos que llevaban estos santos y, por lo tanto, identificarles. Después, vendría ya lo que es el cuerpo principal, como digo, distribuido en tres calles. En el lado derecho estaría un San Isidro Labrador, en el lado izquierdo un San Sebastián y en el centro el patrón titular, San Pelayo, al que va dedicado el retablo. Debajo del cuerpo principal, lo que sería lo correspondiente al sotabanco o predela, está formado por dos cuadros de formato apaisado, que corresponden a la cronología de los cuadros de arriba, del mismo formato, que también hablan de la vida y milagros del santo, de San Pelayo. También aparecen en esta zona cuatro efigies de putis o angelitos, con decoraciones al temple en las alas y dorados al agua, como el resto del retablo. Y, como digo, destacan estas pinturas con esta temática tan ilustrativa, en la que, como podemos ver, aquí se está ya martirizando al santo. En los cuadros de arriba narra, digamos, la primera parte del pasaje de la historia, en la que su tío obispo de Tuy y San Pelayo son presentados ante la corte del califa Abderramán III a modo de rehenes. En la siguiente escena correspondería al chantaje de fe que le hace este Abderramán III a San Pelayo, por el cual éste va a renunciar a ese chantaje de fe, como digo, a cambiarse a la religión musulmana, por así decirlo, y por esa razón el santo será martirizado. En cuanto a la intervención se refiere, básicamente lo que hemos ido haciendo ha sido una limpieza de los barnices oxidados que enmascaraban toda la policromía y las calidades del retablo, a partir de una síntesis de disolventes químicos en diferentes proporciones. Hemos ido eliminando con hisopos de algodón, pues, centímetro a cuadrado, recoveco a recoveco, todas las partes del retablo, empezando por arriba hasta abajo. Los cuadros, muchos de ellos, prácticamente todos, excepto el de arriba a la derecha, se han extraído de lo que es la mazonería y se han intervenido en el taller de restauración. Se les ha cambiado el bastidor, se les ha puesto injertos, parches, se les ha consolidado la policromía, se les ha limpiado y se han realizado las reintegraciones cromáticas oportunas. Con todo eso hemos recuperado, como digo, todas esas calidades pictóricas que estaban enmascaradas por la oxidación de los barrices y su paso del tiempo. Los oros han intervenido también a partir de fórmulas químicas y eso ha sido básicamente lo que ha consistido la intervención. Por suerte, el estado de conservación era bueno, no contaba con ataques de carcoma u otro tipo de xilófagos, tampoco tenía fallos estructurales, por lo tanto, ha sido una intervención que ha ganado mucho con una simple, bueno, simple, por así decirlo, con una limpieza físico-química. Y bueno, como conclusión final, decir que este tipo de intervenciones siempre son un impacto positivo para la localidad y su patrimonio. Por lo tanto, digo positivo porque considero que crea siempre un interés turístico y por lo tanto un tejido económico a nivel local que puede ser susceptible de atraer visitantes a la villa y bueno, pues también es nuestro deber como sociedad proteger nuestro legado cultural que es este y legarlo a las generaciones que nos superen. Gracias por ver el video.